Música Que bonito es lo bonito Dice un amigo que miro Ya hay sus videos Vean que bonito amanecer Vean el horizonte El sol ya queriendo Haciendo fuerza por salir Un amigo Que se llama Toño de los Herreras Yo veo sus videos Están muy bonitos sus videos Me llega a ver los videos De él porque es Es un chavo trabajador Triunfador Y es de rancho como yo Me gusta la gente Trabajadora Luchadora Exitosa Él es un chavo muy trabajador Y exitoso Tiene Tiene su negocio De trucks De vender trucks Creo que su canal Se llama Se me olvida el nombre De su canal Ahorita Herreras trucks Herreras trucks Creo que se llama Y son de Houston Andamos aquí en Oklahoma Por allá al fondo Por allá al fondo se ven Aquello azul que se ve al fondo Es un casino Es un casino grande Pero como les dije Yo no soy fan De los casinos Allí hay parqueo Para trucks Y cuando me quedo aquí Nunca he llegado Yo me quedo aquí Aquí en el Pilot Aquí de la De la Interestatal 40 Se ve Se ve ese casino Ahí está cerquita Y he visto el montón De trailers Parqueados allá Pero no Nunca he ido Ni por curiosidad No sé No sé Que Que reglas Tendrán ahí Siempre está ahí Full de De vehículos Pequeños De carros Pero también Hay trailers Así que no sé Que rollo Con el Pollo Dice Paco Ahí lo tienen Cherokee Y allá al fondo Se ven El montón De trailers Parqueados Lo único Que se ve Que los Los traileros Como siempre Castigados Están lejos Del parqueo Del negocio Les toca Caminar Un buen ratito Para llegar Interestatal 40 Estado de Oklahoma Hay muchas construcciones Por aquí Por aquí En el interés Total 30 Ya conocieron Donde ando Ya saben Donde estoy Aquí ya les he mostrado Antes del video Texarkana Texarkana Todavía estoy Del lado De Texas En un minuto Entro Al estado De Arkansas La ciudad La ciudad Diminina Por allá a la izquierda Hay una resta área Ahí ya me he quedado A descansar un ratito El otro día por ahí estaba John F. de Colombia Creo que compartió No sé si un video o otro Ahí estaba él justamente En esa resta área Hace ya varios meses Aquí mero Está la división Del estado de Arkansas Natural State Ya se me andaba olvidando Anotar el millaje Cuando entras a cada estado Tienes que anotar el millaje Por motivos de los taxes Del combustible Saludito raza Espero que la esté pasando bien Estamos aquí en el Interestatal 30 Dirección este Aquí justamente en Texarkana Voy ahorita a entregar A entregar carga Voy a agarrar un atajo Que está aquí Esta callecita En vez de irme hasta el Interestatal 49 Que está una milla más arriba Por aquí cerquita Hay un aeropuerto Regional Ahí tenemos un Lone Star International Lone Star De ese modelo Lone Star Se hicieron pocos No se vieron muchos Nunca maneje uno En realidad Es bien bonito Se ve bien fiero Pero No se que pasaría Que no hicieron tantos De esos Tenemos unos viejitos Max Bueno el rojo El rojo es de los Viejitos Aquí mostrándoles Unos camioncitos Yo ando aquí en el estado Luisiana Saludos raza Aquí saludándoles Desde un truck stop Terminando este video Deseándoles Que pasen un bonito Día de acción de gracias En compañía En compañía tal vez De sus familias Y pues a los A los troqueros Que les va a tocar Estar afuera En la carretera Pues ni modo Así es este trabajo A mi me ha tocado A mi me ha tocado pasar Navidades Noche buena De año nuevo En la carretera En un truck stop Parqueado En esta ocasión Celebrar Pasarla bien Pero no nos olvidemos De las bendiciones Que Dios nos da De la salud De todas las bendiciones Que hemos recibido Durante todo este año Tener con bien A la familia Tener trabajo Salud Y pues ese es el propósito De esa celebración Que la pasen bonito Saludos para todos Y gracias a todos Los que se tomaron Unos segunditos Para Para felicitar al Canelo Que estuvo de cumpleaños El domingo Que estuvo cumpliendo Cinco años Y lo puse ahí En la comunidad De YouTube Una foto Y muchos de ustedes Ahí dejaron Su comentario Sus felicitaciones Gracias por eso Por el cariño También que le tienen Al Canelito Que un día de estos Lo vamos a traer En la ruta Saluditos para todos Y nos escuchamos En un próximo video Saluditos para los